¡Olimpia! ¡Qué coquetera con la gola! Es que Olimpia ha honrado siempre al fútbol, y el fútbol tiene memoria. Daría lo que fuera por volver a ti, daría hasta mi vida y mi fusión, mis botas y mi fe. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con un beso. Y si no fuera por ti, es que solo uno sabe que al regresar, tú esperarás por mí. ¡Ya! ¡Es rey de la fauna futbolera en la selva guaraní! ¡Volverte a ver! ¡Cuántos abrazos! ¡Este explota de una valeta de estos mundos! ¡Volverte a ver! ¡Para poder verte comer! ¡Olimpia! ¡Olimpia! ¡Mi viejo peludo y tendra campeón! ¡Porque sin ti mi vida no tiene raíz! ¡Olimpia es una isla en este mar de todo el Paraguay! Y al regresar, no esperás por mí, aumentan los caídos de mi corazón. ¡Volverte a ver! ¡Volverte a ver! ¡La historia se verrumba en todo el día! ¡Olimpia es una isla en este mar de todo el país! ¡Volverte a ver! ¡Volverte a ver! ¡Olimpia es una isla en este mar de todo el país!